¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro vídeo de las partidas de Twitch. Hoy les traigo la segunda partida que jugamos, luego de la aplastante derrota que sufrimos en la partida anterior. Por supuesto que cambiamos los equipos para emparejar un poco las cosas. Recuerden que todos ustedes están invitados a jugar conmigo y disfrutar del día. Pero si no pueden jugar o no tienen tanto tiempo, pueden visitarme en Twitch y dejarme algún saludito en el chat, que se los voy a agradecer mucho. También hay un canal de Discord para que puedan unirse, y así nos mantenemos comunicados. Los links están en la descripción. Ahora sí, que comience la partida. Bueno, arrancamos otra partida que la de recién estuvo muy cortita. ¿Cómo deseeis? ¿Sí? ¡Por supuesto! ¿Cómo deseeis? ¿Cómo deseeis? Por supuesto. ¿Cómo deseeis? ¡Por supuesto! Sí, mi señor. ¡Nos están atacando! ¡Sí, mi señor, por supuesto! ¡Sí, mi señor, por supuesto! ¡Por supuesto! ¿Cómo deseeis? Sí, por supuesto. ¡Sí, mi señor! ¡Sí, mi señor! ¡Por supuesto! ¡Sí, mi señor! ¡Sí, por supuesto! ¡Sí, mi señor! ¡Cómo deseeis! ¡Sí! ¡Cómo deseeis! ¡Tos están atacando! ¡Sí, mi señor! ¡Cómo deseeis! ¡Sí, mi señor! Como deseéis. ¿Sí? Como deseéis. Sí, mi señor. Sí. Sí, mi señor. Sí. Como deseéis. Sí, mi señor. Como deseéis. Sí, mi señor. Sí, mi señor. Listo, mi señor. Sí, mi señor. Sí. Me está copiando. Sí, mi señor, como deseeis. Por supuesto. Sí, mi señor, como deseeis, por el rey. Bueno, tengo que construir un par de muros acá, me parece. Sí, mi señor. O mejor uso estas dos pelaciones. Sí, por supuesto. Ahí. Ah, encontré algunos muros. Por supuesto. Sí, mi señor. Por supuesto. Sí, mi señor. Sí, como deseeis. Sí, como deseeis. Sí, mi señor. Sí, mi señor. Sí, mi señor. Por supuesto. Por supuesto. Sí, por supuesto. Sí, mi señor. Sí, como deseeis. Por supuesto. Por supuesto. Sí, mi señor. Sí, mi señor. Por supuesto. Sí, mi señor. Como deseéis. Como deseéis. Señor. Señor, mi señor. Por el rey. Sí, mi señor. ¿Sí, mi señor? Por supuesto. Sí, mi señor. ¿Lo deseéis? Sí, por supuesto. Sí. Sí, mi señor. Por supuesto. Miros. Listo, mi señor. Por el rey. Uy, qué quilombo que salió ahí. Por el rey. Como en la... Los veo bien, los veo bien. Los veo bien, los veo bien. Yo los veo bien. Con todo mi corazón. Como deseéis. Como deseéis. Sí. Sí, mi señor. Por supuesto. Sí. Por supuesto. Sí, mi señor. Sí. Como deseéis. Por supuesto. 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 Yo tengo la población al máximo. Por supuesto. Sí. Por supuesto. Por supuesto. por supuesto por el rey si? por supuesto si? por supuesto si? por supuesto chulo, muy bien por ahora bueno, lleno con todo mi corazón a quien tengo acá? a ver a la reina tengo quedo indecenso nos están atacando una ciudadana de morir si? como deseeis? si mi señor? como deseeis? por supuesto si? me tengo que enviar algunos ciudadanos a construir más abajo por supuesto necesito más población me quedé sin... habla el olimpo? sin población con todo mi corazón mmmm... que puedo matar? si mi señor, si? 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 mi señor? nos están atacando! como deseeis? si mi señor? ahí, me levanto de ir y... no, esto no querías necesito algún ciudadano agarrando madera con todo mi corazón 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 por el rey por el rey por el rey que deseáis? habla el olimpo? si? por el rey por el rey por el rey nos están atacando con todo mi corazón por el rey por el rey por el rey señor por el rey con todo mi corazón por el rey Me ataca la reina. Me ataca la reina. Está haciendo pelota. Sí, mi señor. Listo, mi señor. Por todo mi corazón. ¡Nos están atacando! Listo, mi señor. Por el reino. Estas cosas son mal. Tendré que haber enviado un pedazo. Tendré que haber notado. Listo. Sí, señor. ¿Por favor? Estamos dividiendo el ejército. Empieza. Con todo mi corazón. Por el rey. Con todo mi corazón. Con todo mi corazón. Con todo mi corazón. ¿Señor? ¿Sí, mi señor? Por supuesto. Por supuesto. Señor, mi señor. Con todo mi corazón. Por el rey. Con todo mi corazón. Con todo mi corazón. Señor. Por el rey. Señor, mi señor. Señor. Por el rey. Señor. Ok, ok. Señor. Señor, mi señor. Señor, mi señor. Señor, mi señor. Señor, mi señor. Con todo mi corazón. ¿Sí, mi señor? Por el rey. Señor, mi señor. Señor, mi señor. Señor, mi señor. Por el rey. Por el rey. ¿Sí? Como deseéis. ¿Sí? Por supuesto. Sí, mi señor. Por supuesto. Por supuesto. ¿Sí? Como deseéis. Sí, mi señor. Sí. Sí, mi señor. Por supuesto. Por supuesto. La reina está débil. Sí. El reina está débil. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Listo, mi señor. El rey. Nos están atacando. Señor. Por supuesto. Sí, mi señor. Sí, a mí también. Sí, a mí también. Por supuesto. Por el rey. Nos están atacando. Señor. Por el rey. A mí también, pero ¿por qué? A ver. No, la reina está re débil, hay que aprovechar, ¿qué querés que te diga? ¡Nos están atacando! Sí, señor. Sí, señor. Listo, mi señor. Listo, mi señor. ¡Nos están atacando! 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 Sí, ahí estoy matando al rey. ¡Sí, señor! Listo, mi señor, con todo mi corazón. ¡Con todo mi corazón! ¡Nos están atacando! ¡Listo! ¡Por el rey! ¡Por el rey! ¡Por el rey! ¿Habla el Olimpo? La tierra no es suficiente ¡Por el rey! ¡Venga! ¡Listo, mi señor! ¡Con todo mi corazón! ¡Bien, bien! Vamos a correr el amo! ¡Con todo mi corazón! ¡Señor! ¡Listo mi señor! ¡Con todo mi corazón! ¡Se odios mi señor! Con todo mi corazón Señor, por el rey Señor, con todo mi corazón ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! Con todo mi corazón Sí, señor Veo la victoria Señor, con todo mi corazón Listo, mi señor Por el rey Bien, bien Por el rey Habla el Olimpo Los rey nos caerán Señor, por el rey Sí Vamos a ver cómo estamos Aprendiendo los recursos acá 13, 2 12 Ahí Nos están atacando ¿Dónde está mi héroe? ¿Dónde está mi héroe? Por el rey Por el rey Con todo mi corazón ¿Dónde está...? Vení por acá a vos Acá está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Listo, mi señor Por el rey Con todo mi corazón Mira qué chido ¿Cómo anda? ¿Está bien? ¿Dilfarsaurio? Muchísimas gracias Por haberme seguido hoy Por el rey Por el rey Existe más elefante ¿Qué hacen acá? Vengan Con todo mi corazón Igual creo que está perdido ahí Por el rey Con todo mi corazón ¡Los rey nos caerán! ¿Habla el Olimpo? Los rey nos caerán Los rey nos caerán No quiero... No perdamos ese son Vamos a llorar acá abajo ¿Y esto? Ya sé, no hice un huequito Venga por acá Necesito una puerta Por eso Y estamos en escasez de orden Y vamos con lo de elefante ¿Cómo va la partida? ¿Fue el Morser también? ¿Ah? ¿Te habías ido al Morser? ¿Qué me perdí? Mira Mientras vos fuiste al Morser Ya jugamos una partida antes Y nos mataron tan rápido Que ya empezamos esta segunda Con todo mi corazón Señor Por el rey Por el rey Con todo mi corazón Con todo mi corazón ¡Nos están atacando! Listo mi señor Por el rey Por el rey Así que... Ahora estoy reconcentrado acá Eso, ¿ves? ¿Ves que César quería recuperar esta zona? Por eso yo decía que vinieramos con todo acá ¿Ves? Y ahora César está bajando Y ahora los aliados Y nosotros atacamos por arriba Vamos a volver locos Por el rey Con todo mi corazón Por el rey No, no van a poder con tanto Somos... Ya somos uno más O sea Somos... Seis jugadores en total Pero acá había un jugador Y... Están muy dedicos Es bien Con todo mi corazón 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 Por el rey Ah, este... No, es ese Por el rey Por el rey Por el rey Señor Con todo mi corazón Listo mi señor Por el rey Si, ya le entra más eso en realidad Con todo mi corazón Si señor El final está... ¡Nos están atacando! Bienvenido Pero aquí está ¡Bras! 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 Por el rey ¡Bras! ¡Bras! Por el rey, si señor, el final está cerca. ¿Cómo es esa partida? Fue el Morseur también dice la Miss... Ah, no, esa no, ni si la vi, dice un clip de hecho. Ah, mirad... No, fue muy rápida, fue demasiado rápida esa partida. Señor, listo mi señor, con todo mi corazón. Sí, señor, veo la victoria. Señor, listo mi señor, con todo mi corazón. No le queda nada, eh. Señor, listo mi señor. ¿Sí? ¡Nos están atacando! ¡Se dispara, mi señor! ¿Sí? El poder César ha sido derrotado. ¿Quién queda? Sí, el César ha sido derrotado. ¡Nos están atacando! Ah, no, no, la partida. Listo, mi señor. Con todo mi corazón. Con todo mi corazón. ¿Qué hace acá? La tierra no es... Sí, señor. Veo la victoria. Ok, oficialmente soy el Mazdu. Mis equipos siempre pierden. ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! ¡Sí, señor! Debe, debe. ¡Nos están atacando! ¡Pobre, no puedo ganar uno! No lo vas a esconder, GQ. No lo vas a esconder. ¡No lo vas a esconder! Con todo mi corazón La reina ha sido derrotada Y queda el profeta este nada más me parece Que está esquivando toda la flecha Increíblemente Ah, GG Esta, esta Estuvo un poco mejor Nada que ver Qué rápida que fue la otra Veamos un resumen Del día Cristóbal lidera En militares, económicas Y yo en sociales Militares Cristóbal, bajas causadas Bajas propias LX Edificio devastado Joaquín Edificios perdidos Cristóbal Tamaño el ejército César Económicas Gana Cristóbal con comida César con madera Que tiene muchos lanzadores de piedra LX con oro Con piedra GQ Hierro Cristóbal Yo conseguí uno de piedra nada más Total gastado Cristóbal Total reunido LX Sociales Maravillas Dos mías Héroes Tres César GQ Ninguno Ciudadanos 72 LX Investigación Gané yo Y GQ Con el mismo puntaje Línea temporal Me interesaría ver un poco Cómo es esto ¿Qué hay acá? Población total Tamaño el ejército Ciudadanos ¿Quién es? Mirá César Por ejemplo La tendencia rápida Que tiene En población total Yo estoy un poquito Ahí más o menos A la par de GQ También Y cuarto Está Cristóbal Pero César Tiene una curva Mucho más Empina Evolución histórica Varios Mapa explorado 41% César Accesos rápidos Pulsados 630 O sea Usa el teclado Un montón La reina Clis con el ratón Y velocidad El jugador César Seguido por LX Espero que les haya gustado Quizás faltó equilibrar Un poco más Los equipos Pero creo que estuvo Mejor que la partida Anterior Además me acordé De mostrar el resumen De la partida En fin Gracias por ver el vídeo Y nos estaremos viendo